que el Señor les bendiga, que alegría estar otro domingo aquí con ustedes y que alegría para mí compartir la palabra del Señor vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 13 Hebreos 13 por favor, vamos a leer los primeros 6 versículos de Hebreos 13 ya lo tenemos, amén dice así la palabra del Señor, Hebreos 13 permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acordado de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre bien hermanos en esta mañana vamos a meditar en Hebreos 13 y lo que el Señor tiene para nosotros, para nuestras vidas como título del sermón de esta mañana se llama los principios morales del Evangelio y cuáles son los principios que deben de regir la vida de un cristiano o de un creyente los principios morales que cuando ya uno conoce al Señor debe de aplicarlos en su entorno en su interacción cotidiana no tanto solamente con los que conocen sino con los que no conocen y como primer principio que nos plantea Hebreos 13 es el amor fraterno como bien dice la palabra del Señor permanezca el amor fraternal la palabra de Dios muestra al amor como la virtud principal de un cristiano es decir no existe un cristiano carente de amor porque nos hemos convertido en receptores del amor de Dios Dios derrama su amor en nosotros como receptores y nosotros debemos de dar a otros y de mostrar ese amor ese amor fraternal Jesús muchas veces en los Evangelios recalca que el amor es la marca identificatoria de cada creyente porque Él nos dice que en esto conocerán a los que son mis discípulos y que se amen unos a otros el amor el amor es el sello de Dios en el corazón de cada creyente el amor no es algo no es un poema que Dios escribió o que Él quiere que nosotros sintamos como una emoción en nuestro corazón en nuestros sentimientos el amor va más allá de lo que un sentimiento puede decirnos a nuestras vidas si por eso Pablo amonestando a los corintios en 1 Corintios 13 escribiendo una exhortación y enseñándoles a personas que eran miembros de una iglesia que es el amor porque muchas veces el amor es algo que pensamos entender pero que en la práctica lo desconocemos por completo es decir somos muchas veces unos ateos prácticos en cuanto al conocimiento del amor de Dios para con nuestros prójimos Pablo hace muchas aseveraciones no sé como un ejemplo cuántas veces un niño o una niña se le tiene que enseñar por ejemplo lo enseñar lo obvio que el agua te moja ¿cierto? que la oscuridad no se ve que todo es oscuro enseñar lo lógico es que es que hay algo obvio que ya se entiende y que no necesita explicación ¿si? pero Pablo en Corintios estaba explicando lo obvio que todo cristiano debería demostrar amor hacia sus semejantes y no enfocarse en cosas periféricas del evangelio que se yo los dones milagros cuando va a venir el señor cosas que son importantes pero que la médula esencial del cristianismo es el amor y puede ser redundante pero no es una redundancia gratis hablar acerca del amor en un contexto como el que estamos ahora porque se nos escapa en la práctica aplicar este principio del amor el amor todo lo puede todo lo sufre ¿si? cada vez que alguien se casa ese es el versículo que se recita ¿no? para que los casados y el público y suena bonito pero no es para que suene bonito es para que lo vivamos y lo aprendemos a aplicar en la vida de cada uno de manera personal primero recibiendo teniendo una comunión con Dios y luego dárselo a nuestro prójimo ¿si? entonces Pablo explicando lo obvio y el señor quiere que entendamos esto que el primer principio moral que debe regir la vida de un creyente es el amor fraternal y empieza a haber una derivación de lo que es el amor fraternal en la práctica dice en versículo 2 no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles aquí lo que la palabra nos está enseñando es que la hospitalidad debe ser algo debe ser una práctica debe ser un ejercicio común entre nosotros pero no solamente entre los cristianos está haciendo un énfasis entre las personas que no conocemos los extraños ¿si? darle cobijo darle una cama darle alimento a alguien que no conocemos X persona ¿si? por ejemplo cuando hubo en las primeras en las primeras pandemias si bien no me estoy equivocando la segunda pandemia que existió o epidemia que existió fue la de Cipriano en la época de la iglesia primitiva cuando ya Jesús partió con el padre a la diestra en esa pandemia ¿qué sucedía? que los los paganos a sus a sus enfermos los dejaban morir en las calles es decir si alguien si alguien estaba enfermo los del imperio romano sacaban a su enfermo y lo botaban a la calle a sus a sus padres a sus hijos a sus tíos a sus abuelos ellos su carta de presentación de los paganos eran que se mueran ¿pero qué hacían los cristianos? los cristianos daban hospitalidad a ellos ¿si? ellos lo que hacían era buscar a esas personas que estaban siendo abandonadas o si ya bien habían muerto les daban una sepultura digna y muchos cristianos morían por hacer eso porque se infectaban y morían entonces el consejo de pastores y prevísteros de ese momento analizaban que muchos cristianos estaban muriendo por ayudar a esas personas que estaban infectadas y ellos llegaron a la conclusión por la luz del evangelio que esa era una manera honrosa de morir por la piedad que ellos estaban demostrando ¿si? en esos momentos ¿y qué hizo el imperio romano? el imperio romano se vio afectado por esa hospitalidad de los cristianos en ese momento porque todas las personas que se estaban sanando se estaban haciendo adeptos de los discípulos de Cristo entonces el imperio romano decía a los a los sacerdotes paganos de ese momento ustedes tienen que hacer lo que hacen los cristianos porque ellos están creciendo y nosotros no sabemos qué hacer y el cristianismo empezó a ser los clavos del ataúd del paganismo en el imperio romano a través de la compasión y la hospitalidad hacia personas que ellos no conocían y morían por ellos ¿si? traigo ese 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 contexto histórico y real en este momento para preguntarnos si nosotros estamos practicando ese nivel de hospitalidad la hospitalidad que que mostró por ejemplo muy marcado ¿no? todos conocemos la mayoría conocemos Génesis 18 2 cuando Abraham dio hospedaje a dos ángeles y le dio hospedaje a Jesucristo en su en su estado divino ¿cierto? y porque porque hizo eso Abraham y Abraham no estaba esperando que vengan ángeles y que venga a ver una persona de la trinidad para darle hospedaje no Abraham estaba ahí y como él fue atendido con hospitalidad por el Dios trino que le que le abrió las puertas a su vida entonces Abraham con esa gratitud que hay en su corazón como un hijo de Dios él sin saber hospedó a dos ángeles y al Señor Jesucristo por eso hizo no olvides la hospitalidad porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles y ese hecho del padre de la fe padre Abraham se hace una costumbre en el pueblo judío de recibir a extraños ¿si? sin obligación y bueno en ese momento había personas que se aprovechaban de la hospitalidad del cristianismo para sacar dinero y empezaron a ver un cierto tipo de regulaciones pero no vamos a entrar ahí la pregunta aquí es nosotros somos hospitalarios con la persona que sube a cantar al micro por ejemplo o nos vende algo en el micro somos hospitalarios con ellos o cuando viene un anciano de la tercera edad a pedir dinero somos hospitalarios con ellos la hospitalidad debe ser practicada en todo contexto ¿si? primero en nuestras casas segundo en la iglesia conocer quien está a mi lado y que necesita es una virtud moral de los principios éticos del cristianismo eso son las evidencias de la aplicación del amor fraterno en la vida de cada creyente ¿si? ahora decir tuve coronavirus o tengo coronavirus más o menos suena como en la época de Jesús es decir tuve lepra ¿no? porque la gente vive con ese miedo vive con ese miedo de que la muerte la muerte cuando hubo esa epidemia y en muchas epidemias en la época de Cristo en la época después de la muerte de Cristo de su resurrección de Cristo muchos cristianos no tenían miedo a la muerte ¿si? y no estoy diciendo que hay que sacarnos los barbijos y demás cosas ese no es el llamado el llamado es a ser hospitalario ver que necesita esa persona y atender aunque no sea cristiano aunque no sea cristiano luego nos dice acordado de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo el apóstol que escribe esta carta nos está haciendo ampliar nuestro punto de vista de lo que es el cristianismo de cuatro paredes ¿si? lo que es el cristianismo de de solo recibir de solo recibir solo recibir amor solo recibir prédicas solo recibir consejerías solo recibir disipulado y solo recibir cosas de los líderes o de los hermanos y el apóstol aquí está diciendo no solamente piensen en ustedes y sus problemas y las cosas que están sufriendo porque es verdad en este momento los cristianos los cristianos que estaban recibiendo estas cartas estaban en torno a una persecución por su fe muchos perecían por su fe y morían de distintas maneras eran perseguidos era la religión prohibida y es hasta ahora la religión prohibida en el mismo lugar donde se escribieron las cartas ¿si? Medio Oriente Turquía Asia Menor en muchos de esos lugares y hasta hoy en día sigue siendo un lugar de de prohibición para el evangelio pero el apóstol le está diciendo preocúpense por los presos preocúpense por ellos que están sufriendo por el evangelio en las cárceles ¿si? por el cristiano perseguido algunos de ustedes deben sonar familiar el nombre de Debbie Platt Debbie Platt fue a Medio Oriente un pastor de Estados Unidos fue a Medio Oriente y una iglesia de subterráneo en lugares perseguidos él estaba compartiendo un testimonio de lo que el huracán Katrina le hizo perder a él su casa y gran parte de sus bienes y porque estaban compartiendo testimonios en esa iglesia pero la iglesia de ese momento que eran 15, 20 personas ahí reunidas en lo que parece ser un sótano debajo de una casa ellos deciden ofrendarle a él dinero para que pueda ayudarse la iglesia perseguida esas 15 personas que obviamente no llegaba ni a 50 dólares seguramente él no quiso decir cuánto pero esas personas que estaban sufriendo de una manera abismal a comparación de lo que un huracán puede hacer porque ellos ellos pueden morir si lo descubren ellos que hacen ellos deciden darle dinero al pastor que vino de Estados Unidos para que se pueda ayudar ese fue el amor de esa iglesia si a veces nosotros nos enfrascamos en el sufrimiento propio y pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo pero no nunca oramos por la iglesia que está en China nunca oramos por la iglesia que está en Irán no oramos por aquellos que están sufriendo de verdad por el evangelio y peor aún no nos tomamos la molestia de que agencias misioneras existen para poder apoyarlos a ellos de cualquier manera económica incluso uno ir allá lo que el señor ponga en tu corazón pero lo que el señor está ordenando es que nosotros nos preocupemos por los cristianos que están sufriendo en vida el martirio de ser seguidor de Jesús y nos los pone a un nivel mucho más profundo porque dice como si ustedes estuvieran sufriendo en cuerpo todo ese tipo de penalidades háganlo como si ustedes estuvieran sufriendo eso se llama compasión es un llamado a la compasión entre hermanos así que hermano yo sé que muchos estamos atrasados en esto muchos estamos atrasados en esta parte me incluyo y necesitamos ponernos a cuentas con Dios solamente ponte en el lugar de imagínate que seas tú quien esté sufriendo prisiones por tu por tu fe estés en la cárcel privado de tu libertad no te llenaría de gozo saber que hay un pueblo de Dios orando por ti claro que sí te llenaría de gozo a cualquiera de eso se trata el amor fraternal entonces un principio ético del evangelio es ver más allá de nuestros propios sufrimientos es mirar a nuestros hermanos que están sufriendo por el evangelio acordado de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo Pablo lo habla muy bien esto con toda autoridad no sólo como de apóstol sino como de vivencia porque él estuvo preso y Onifesios no se avergonzó de las cadenas del apóstol Pablo está en segundo Timoteo Onifesios Onesíforo perdón Onesíforo fue lo visitó a Pablo estando preso le dio abrigo cobijo no se avergonzó de las cadenas del apóstol Pablo incluso este personaje que ayudó al apóstol Pablo en cárcel estando en cárcel casi muere por enfermedades que se le vino entonces nosotros el apóstol Pablo habla con con mucho con mucha con mucha experiencia porque él sabe el regocijo que hay en que te visite a alguien cuando está sufriendo por el evangelio entonces el el segundo principio ético del cristianismo del nuevo pacto es que tengamos seamos hospitalarios y tengamos compasión por aquellos que sufren por el evangelio versículo 4 honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios en ese momento existía la falsa enseñanza como también ahora existe de que las relaciones sexuales o las relaciones íntimas era algo pecaminoso y que todo aquel que quería ser un seguidor de cristo no debería de casarse no debería de casarse porque eso significaba impureza si pero el apóstol pablo lanza un ataque él está diciendo honroso sea en todos el matrimonio que el matrimonio debe ser algo de alta estima en la vida de cada creyente debe ser visto como dios lo ha lo ha planteado en la palabra del señor si dios fue el que casó a adán lleva dios instituyó la primera familia y la familia se instituye a través del matrimonio entonces el apóstol pablo lanza un ataque hacia el ascetismo si hacia la prohibición de tener relaciones y lo que también pablo está diciendo en este en el versículo 4 es que toda actividad sexual fuera del matrimonio es pecado y dios va a juzgar eso toda actividad sexual que está fuera del contexto santo y puro del matrimonio es pecado dios condena cualquier actividad sexual fuera del matrimonio porque porque debe ser puesto en alta estima el matrimonio básicamente porque ahí se revela la relación que tiene cristo con su iglesia la relación que une que nos une con cristo la relación de que tiene jesús como el novio y la esposa como la iglesia si y satanás siempre va a querer pervertir esa imagen a satanás no le gusta que el matrimonio sea visto como algo puro y santo a satanás le gusta pervertir el matrimonio a través de que de la mentira del homosexualismo del matrimonio homosexual por ejemplo eso no es un matrimonio eso es una ficción jurídica es una es una perversión de lo que dios ha establecido el enemigo nuestra carne y el mundo pervierte la imagen del matrimonio a través de juntarse convivir para ver si funciona el matrimonio siempre estará bajo ataque será el blanco de satanás si el matrimonio se pervierte el evangelio se pervierte porque el matrimonio es el reflejo del evangelio en la tierra es el mayor reflejo vivo del evangelio aquí en la tierra cuanto más el matrimonio sea diluido en una iglesia a través de infidelidad a través de fornicaciones a través de desear la mujer del prójimo cuanto más sea afectado hacia el matrimonio mayor será afectado el evangelio y la iglesia será el hazme reír del mundo porque se supone que nosotros somos la vértebra somos la columna principal de este mundo en cuanto se refiere a principios morales porque el evangelio nos dice que somos sal y luz somos sal y luz y aquí deben de estar matrimonios que se refleje el evangelio que el esposo refleje a Cristo y que la esposa refleje la iglesia porque cuando vemos a una esposa que no se sujeta al esposo ese matrimonio le está diciendo al mundo que la iglesia no se sujeta a Cristo o cuando vemos que un esposo abusa de la esposa abusa de esa autoridad estamos diciendo que Jesús es un dictador para con su iglesia que Jesús es un déspota para con su iglesia entonces mis hermanos Satanás tiene la tarea de atacar sus matrimonios sus matrimonios y debemos de cuidar eso él va a hacer lo imposible para que exista una infidelidad tu carne va a hacer lo imposible y el mundo va a confabular con Satanás para que sea entre impurezas al matrimonio por eso es que nosotros creemos que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe es hasta que la muerte lo separe una vez tú decidiste por alguien y le dijiste no a todas y tú ves a tu esposa y debes de ver a tu esposa como Cristo ve a su iglesia y debes de cuidar a tu esposa como Cristo cuida a su iglesia y tú debes de someterte a tu esposo como la iglesia debe de someterse como dice la escritura al esposo a Cristo pero esa no es la idea de este mundo es empoderar a la mujer es empezar a hablar de ideologías feministas y de que la mujer no debe de hacer lo que la Biblia dice porque la Biblia es machista son ideas son herejías humanistas que están minando el matrimonio y está haciendo que sea impuro ¿sí? y sean honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla o sea sin impureza pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios ahora mis hermanos no nos limitemos a la fornicación y al adulterio solamente con la con el acto consumado Jesús nos habló bien claro de que la fornicación y el adulterio no comienza y termina cuando se consuma el acto la fornicación comienza y el adulterio comienza en el pensamiento en el corazón y cuando uno desea a alguien que no es su esposa cuando uno desea a una mujer con codicia ya adulteró en su corazón ya adulteró en su corazón Jesús extiende y amplía los efectos de la ley ¿sí? porque nosotros debemos entender que la Biblia demanda santidad en todo nivel desde nuestros pensamientos desde nuestros sentimientos y desde lo que hacemos la santidad de Dios involucra en todas las áreas de nuestra vida no solamente con no hacer cosas también tiene que ver con lo que pensamos y deseamos con nuestros afectos el cristianismo no se trata de hacer o de dejar de hacer el cristianismo se trata de amar a Dios y porque amo a Dios tengo temor de pecar porque sé que Dios me ama sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me puede hacer el hombre sean vuestras costumbres sin avaricia esta palabra es clave aquí porque nos está diciendo que el amor al dinero puede llegar a corromper al hombre en todos los sentidos y estén contentos con lo que tienen la palabra que aquí dice avaricia es amor al dinero es un deseo ardiente un deseo descontrolado por tener cosas sin importar cómo pero yo quiero tenerlas sugiere este texto en que por la escasez y por la por la falta material de subsistir en la vida estos hermanos pueden estar tentados hacia tener dinero mal habido pero el apóstol Pablo nos está diciendo que un principio ético que el evangelio nos muestra y que debe ser nuestra brújula aquí en la tierra es que la avaricia no debe de ganar terreno en nuestros corazones sino más bien contentamiento en que el Señor va a suplir toda necesidad yo no sé como tú has obtenido las cosas que tienes ese auto esa casa o tu ropa no sé como has obtenido los bienes que tienes en este momento ese departamento que se yo pero si lo estás si lo has obtenido a través de una doble contaduría o o haciendo jugadas para que tener más dinero muchas cosas muchas astucias viveza criolla le dicen cierto debes de pedir perdón a Dios por tener lo que tienes a costa de tu avaricia a costa de tu amor al dinero porque Dios condena eso Dios lo está condenando y las cosas que vayamos a tener y las cosas que vayamos a querer no deben de quitar la paz de nuestro corazón porque como sé yo que hay avaricia en mi corazón porque yo quiero tener eso a toda costa y me quita el sueño y me quita la paz y me quita el hambre y eso se convierte en todo lo que yo quiero en esta vida que se yo ese auto esa casa ese vestido cualquier cosa si o a esa persona si eso te quita la paz eso es avaricia eso es codicia si eso es avaricia aquí está hablando de amor al dinero de tener cosas y por querer tener eso tuviste que endeudarte tuviste que ir al banco sacar un crédito y ahora no sabes cómo pagar ese crédito porque la avaricia te comió la cabeza y te comió el corazón y ahora estás metido en un problema Dios nos llama a evitar ese pecado a morir ese pecado entonces mis hermanos el mejor ejemplo de hospitalidad siempre lo va a tener el señor Jesús él vino en condición de nombre de un hombre a servirnos a amarnos el mejor ejemplo de contentamiento lo opuesto a la avaricia va a ser nuestro señor Jesús él estuvo lleno y rebos y rebosaba de contentamiento haciendo la voluntad del padre contento con lo que él tenía Jesús nunca demostró ingratitud Jesús nunca demostró tener un corazón amargado o sobrador por lo que él estaba haciendo acá él siempre tenía una actitud de contentamiento nuestro señor Jesús él fue el mejor en dar hospitalidad él estuvo con los enfermos él estuvo lavándole los pies incluso al que lo iba a traicionar la hospitalidad de él es la mejor comparación por la cual nosotros debemos de seguir el mejor contentamiento lo tuvo nuestro señor Jesús él es nuestro punto de comparación él es nuestro punto de partida para aprender a vivir en esta vida él es la marca que debemos seguir como cristianos en todo sentido de la palabra y mi hermano si nosotros no hemos hecho eso si nosotros no hemos sido hospitalarios si no hemos orado por los perseguidos si no hemos demostrado contentamiento más bien codicia avaricia hoy es un momento para arrepentirnos y estoy seguro que aquí todos hemos pecado en eso todos no hay nadie que se salve de eso porque todos somos pecadores todos tenemos naturaleza que batalla contra lo espiritual si y necesitamos esta mañana arrepentirnos padre te doy gracias señor por la cruz de cristo gracias por su obra maravillosa que nos da acceso al trono de gracia para tener perdón para con dios y vida eterna señor hoy te pedimos perdón señor porque nos quedamos cortos en ser hospitalarios con el extraño nos quedamos cortos señor en tener contentamiento con lo que tú nos has dado señor perdónanos por nuestra disconformidad señor disconforme con el trabajo disconforme con el sueldo disconforme hasta con la esposa señor perdónanos por todo ese tipo de disconformidades señor y ayúdanos padre como iglesia a estar contentos satisfechos llenos porque eres tú nuestro dios y tú suples toda necesidad señor no todo no todo capricho sino toda necesidad te damos gracias padre gracias por esta palabra que nos enseña señor a vivir como cristianos en un mundo deteriorado moralmente en el nombre de jesús te bendecimos y te exaltamos amén